Acepta que sigues locamente enamorado de mí. No, están locamente enamorados los dos. Confiésenlo y resuélvanlo. Mañana en Perdóname. Nunca me vas a amar como ella, ¿verdad? Belul. Belul, ven por mí o lastimaré a alguien. Date prisa. Estoy haciendo lo que puedo y tú lo que haces es gritarme. No puedes embarazarte. Perdóname. De lunes a viernes a las dos de la tarde. Por Antena 7.